Conversamos con Carla y Patricia, vice-directora y directora de la Escuela Arnold Kessel, de Puerto Jalzán Martín, organizadora de otro evento más, Las Escuelas Hacen Público. ¿Y qué hicieron? Bueno, hoy lo que hicimos fue una presentación de todos los trabajos que se vienen realizando las escuelas durante todo el año. El tema fue el cuidado de la vida, entonces cada escuela presentó un tema en particular. Donación de sangre, violencia familiar, prevención de enfermedades, ayuda de la patria. Educación vial, alimentación saludable. Y los chicos ahí también en ese tema pudieron exponer que en las escuelas, en cada escuela, tienen huerta, los cuidados de la huerta y el uso que hacen de la huerta. Por lo que se ve una gran participación de las escuelas de la ciudad. Por suerte sí, por suerte estuvieron todas las escuelas presentes. Es más, no solamente las escuelas, sino el grupo a despertar. Los centros de alfabetización se sumaron este año. La escuela-taller, con la que nuestros alumnos hacen integración. ¿Y qué más sumaron? Bueno, no, secundaria, que siempre nos apoyan y vienen. Son todas las instituciones de Puerto San Martín y de San Lorenzo algunas. Bueno, y están dentro del Centro Cultural Municipal, obviamente, ¿no? Porque es que dan las instalaciones. Agradecemos, sí, agradecemos al Intendente y al Secretario de Cultura, que siempre tienen tan buena predisposición para con nosotros, que nos prestaron el lugar, hicieron la donación para poder hacer la presentación de la obra de teatro. Bueno, y todo lo que necesitamos, decorar, todo, todo lo que sea referido a esta organización, ellos nos apoyan mucho. Como corresponde. Ustedes son los protagonistas que hacen las cosas y las autoridades dan el ámbito para que se expresen. Bueno, entonces queda... No solo nosotros, en realidad nosotros representamos escuelas, pero son los chicos que trabajan con todos los docentes que se unen cada año para hacer esta actividad. Bien. ¿Pasaron los padres, pasó público también? Público en general, sí. Las escuelas, los padres, las familias, los vecinos, las autoridades. Claro. Bien, todos. Es una feria abierta a toda la comunidad. Muy bien, muchísimas gracias Carla y Patricia de la Escuela Arnold Hessel. Nos vemos en la próxima. Gracias. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiore para NuevaRegión.com. Ya en lo... bueno, finalizando ya esta séptima feria, las escuelas de Puerto General San Martín hacen público. Una feria donde docentes y alumnos muestran distintas actividades realizadas en sus escuelas. Gracias.